hola hola muy buenas tardes sean bienvenidos a un vídeo más de el salvador l u pues en esta ocasión vamos verdad donde nuestro amigo freddy gracias a dios ya agarro agua la nubecita verdad y gracias a dios ya le caeron los primeros 50 dólares así que vamos a hacer la entrega de este dinero a nuestro amigo freddy también vamos a hablar verdad sobre las cosas que va a ocupar sobre el material de la construcción darle la gracia también a nuestro amigo julio verdad conocido como julio patita aquí en la comunidad del cantón cuestión que nos los ayudó en eso y también a nuestro amigo verdad se me olvida como este señor pero de apodos en barbón verdad así que vamos a ir a ver cómo está ahí va a estar con efraín gonzález ya que él conoce mucho más a freddy y él puede explicar un poquito mejor que yo verdad para que tenga un poquito más de relevancia la historia de nuestro amigo freddy verdad y si ustedes quieren pues y tienen la condición de ayudarle lo pueden hacer ahorita estoy verdad aquí donde era el chorro aquí en el sector la salina así que llevamos cerca por de freddy tomo está cerca así que nos vemos un ratito a un carro vamos a pedir dios bueno gente aquí estamos ya cerca de la iglesia de dios verdad de cantón whisky antes de ganando de pirulino y pues para allá abajo donde yo vivo verdad buscando la calle de la salina aquí en esa casita donde debía doña 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 ofelia 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 esta casita pues juancito nuestro amigo la mandado a ser más de cielo aunque a banda verdad así que si ustedes quieren que haga un vídeo verdad un rumbo al conciliar en la mañana como un amanecer en los que es verdad el conciliar dejan los comentarios verdad si quieren y si no pues no comenten nada pero si ustedes comentan eso me hacen saber a mí que ustedes quieren ellos miren esta ternita casa y internitas aquí también está bien ternita ya se van a caer los parámetros de esa casa están bien tiernitos una bendición de dios y si uno se va de este país para mejorar verdad y que bueno me siento contento por estos hermanos rejano que han hecho estos ranchitos que no así que para que no les alargue el vídeo lo vamos a bajar y lo vamos a grabar bueno como vemos ya estamos aquí en la casa el pirulino pero antes de todo verdad antes de comenzar este vídeo quiero mandarles un fuerte saludo verdad a la familia mejillas que están viendo ahí los vídeos y especialmente verdad al niño que está aquí anda ahí que me vio y me dijo todos los chicos me dijo el que grabar me dio entonces dije que de a los bien verdad y que saludos y bendiciones buena gente de aquí estamos ya verdad con don infrahín con nuestro amigo freddy lastimosamente a nuestro amigo robertonio rabanelli se le olvidó que tenía otro compromiso y así que aquí lo vamos a un infrahín que nos explique un poquito verdad de nuestra historia de nuestro amigo freddy verdad y como los gastos que conlleva la construcción que queremos hacerle a nuestro amigo freddy conocido como el pirulino correcto mi amigo francisco conocido también las redes sociales como chileveto porque siempre estamos allí involucrados en los quehaceres del bien común y aquí estamos con nuestro amigo también freddy como ya bien lo has dicho conocido cariñosamente en la comunidad como el pirulín pues contarles un poco que nuestro amigo freddy es una persona que goza de alta estima en la comunidad porque posee unas grandes cualidades como es la característica de ser muy servicial y los que vivimos en wikil y alrededor de wikil sabemos desde esa condición que tiene que se involucra en todo aquello que tiene que ver con los servicios de colaborar en la comunidad con la directiva como en todo lo que hacer esa cualidad lo colocado a él como una buena persona y también se ha hecho querer por muchos amigos es así como freddy que es una persona ya también adulta freddy tiene un sueño amigo y amiga tiene un sueño que en este espacio que precisamente hoy estamos acá es un espacio que la familia ha decidido donárselo a él para que él cumpla con sus sueños y el sueño de freddy es contar con un techo humildemente al final hemos pensado aunque sea un cuarto para que él pueda tener su privacidad y pueda tener su proyecto de vida por cierto también freddy el pirulín es un hombre trabajador y es soltero también y ese sueño queridos amigos y amigas pues una vez que nuestro amigo chelebeto ha tomado bien colgar este vídeo anteriormente para dar a conocer este sueño de freddy freddy está emocionado hoy freddy cuenta con nosotros y freddy quiere recibir también todo ese cariño que también él ha generado con sus amigos después de eso pues contarles un poco que tomamos a bien este convocar unos amigos de nuestra confianza amigos que también tienen esa condición desde esa vocación de servir y que también pues tienen empatía por el bien común es así como hicimos un pequeño comité y hemos decidido acompañar el sueño de freddy el pirulín pero freddy no cuenta ahorita con ninguna posibilidad ahorita no hay nada estamos a cero lo único que freddy cuenta ahorita es con lo que ustedes aprecien así con el espacio que tiene es todo lo que tiene y la voluntad de su familia de donarle acá entonces ese sueño de freddy depende de dios y de todos nosotros los que conocemos a él y que consideramos que justo que hoy pues le devolvamos a él como ya lo he dicho ese bien de ese sueño que tiene freddy entonces contarles que hicimos ese comité y hemos iniciado francisco hacer ya peticiones los amigos día de ayer estuvimos en la alcaldía de conchagua nos reunimos nos atendió muy bien el alcalde emily quesada muchas gracias lo decimos públicamente donde le dejamos la petición porque contarles a ustedes que un amigo también albañil ya nos hizo un presupuesto al menos con la idea principal que tenemos esto puede ser modificable en caso que las cosas no nos salgan puede ser modificado también dependiendo la colaboración que tengamos pero vamos a darle a conocer a ustedes amigos para todos aquellos amigos que están pensando entonces que tienen esa buena voluntad en que le podemos ayudar vamos a darle a conocer a ustedes el presupuesto que nos ha hecho un albañil más o menos aproximado y dice así el presupuesto dice bloques por ejemplo necesitamos 760 bloques ese es el presupuesto en tema de bloque tenemos arena una camionada tenemos piedra también necesitamos una camionada cemento 60 bolsa alambre de amarre necesitamos 10 libras clavos necesitamos 10 libras tabla necesitamos 4 de 5 metros láminas 6 de 5 metros polines 4 tubos necesitamos 3 de 3 por 3 necesitamos también un disco de corte de hierro tornillo 150 para lámina hierro 3 quintales de 3 octavos y hierro un quintal de un cuarto más o menos esto es un presupuesto más o menos a grosso modo para cumplir el sueño a nuestro amigo fred dice nuestro amigo fred y francisco que al final si no encontramos poder conseguir todo esto tendríamos que modificar la forma pero al final lo que queremos es un cuartito para fred y al final en que sea de lámina pero amigos y amigas con nuestro amigo francisco y todo lo que nos estamos uniendo y el comité pues dejamos de aquí ofrece también para que solicite a su familia y a todos para que este sueño sea posible nos cuenta más dijo que hay algunas personas están comenzando a llamar ya picó la suelo ya está picando la suelito tenemos algunas pequeñitas ayudas y es que bien le damos esa esa bienvenida a esa ayuda un fuerte aplauso y les dejamos bendiciones y ahí pues sigue ustedes deciden cómo canalizar la ayudita lo puede hacer directamente con nuestro amigo pirulino también lo puede con francisco con que usted considere conveniente para que tengamos ese sueño quiero decir antes también de terminar este este saludo y esta petición a ustedes tocando la voluntad en la medida que vamos recaudando esas ayuditas lo vamos dando a conocer francisco sí y en la medida cuando ya tengamos todo también vamos a dar a conocer lo que tenemos y quiénes nos han ayudado y con qué nos han ayudado y por supuesto más otro vídeo para dar ese agradecimiento y una pequeña inauguración cita para celebrarle a pirulín un sueño que gracias a dios y a ustedes lo vamos a cumplir muchas gracias y bendiciones cada uno de ustedes y vamos a nuestro amigo pirulino para que también los salude y buenas tardes a todos los que están viendo este vídeo agradecerle a dios primeramente y después agradecerle al comité que me está apoyando con este pequeño sueño que tengo a ifraín hdbeto a otros amigos colaboradores agradecerle mucho y pedirle a mis amigos a los amigos que están viendo las redes sociales también una pequeña colaboración no importa si sale un cuartito pequeño necesito yo es mi sueño y pedirle a mis familiares que también apoyen también en este pequeño sueño que tengo yo bueno pues esas son las palabras de nuestro amigo de fraín y nuestro amigo freddy entonces pero la gente puede preguntar para que necesitamos los tubos verdad los tubos están pidiendo los tres tubos para ver que por aquí va a pasar el agua verdad los tubos son los que van a van arriba para el techo pero aquí no no pasa mucha agua no no se va a desviar el agua se va a desviar así como con una canaleta de cemento entonces los tubos sería para la parte del techo ok para el techo porque se piensa que el tecito va a ser de lámina pero dios ojalá al menos vamos a tener eso y ahí digo a conocer amigos listaditos te puede mandar una parte del sistema pero vaya ya frente y le pregunte verdad cuánto valían lo que eran los bloques parece que anduvo cotizando ahora pero quiero que lo diga su propia boquita verdad un dólar me dijeron 125 pero los el de 10 meses de 10 cuesta un dólar me dijeron un dólar el de el de 14 está a 125 en la mayoría está caro contar los amigos radicos que los materiales y ya de conocimiento la mayoría que han subido y ojo me dijo que se tendría que pedir una semana antes me dijo bueno aquí te mandaron a 50 dólares bueno él me dijo verdad que él confía siempre me dijo que es un amigo anónimo que no quieras saber no quieras saber pero él siempre está ahí colaborando viendo nuestros vídeos y eso sí lo que me dijo pues que me dijo que comprarás me dijo material mejor para eso y cuando compras el material que me llamarás y que mandáramos verdad lo que vos compraste de material por ejemplo verdad cuánto vale un quintal de hierro entonces si te falta para el quintal de hierro supuestamente hay unas personas que te quedan de ayudar puedes hacer el ajuste con eso porque es lo más caro debajo de rápido no puede tener aguardado dentro de los materiales entre el hierro y el bloque creo que ahorita los impuestos más altos y aparte la mano de obra aparte la mano de obra que vamos a ver encontramos amigos que vengamos a trabajar aquí porque es la idea también del comité vendieron los que echar la manito pero gracias al amigo que nos ha colaborado lástima que no te va a conocer su nombre quieren pero les deseamos bendiciones y que tenga posibilidades para que así como ha ayudado freddy puede ir ayudando a otros nada más que mostrar lo que no me viene te mostré y contar 50 50 dólares la transparencia aquí que ahí está gracias amigos los primeros 50 dólares este es el comienzo de algo bueno entonces amigos ha sido todo por hoy por este vídeo espero que no los papi que se suscriban lo que compartan verdad para que podamos verdad entre más pero nada lo comparta el muchacho tenga más oportunidades verdad alguien tal vez tiene la probabilidad de ayudar pues han quedado con los 25 dólares 25 bloques que lo que se pueda o no por las de cemento que así que si está que venga va a ser bienvenido y freddy estará muy agradecido su familia y todos nosotros los amigos de que que dios bendiga todo francisco este proyecto y a nuestros amigos que puedan colaborar bueno pues feliz noche feliz tarde buenos días a la hora que vean el vídeo pues se les quiere mucho y muchas gracias